¡Muy bien Sebastiana y Pedrito Alonso! Ya estamos en esta linda casa, compartiendo con la familia. Aquí está la mamá de Pedro, papá de Pedro. Aquí están los dos patojones. Miren qué guapo está este muchacho. Mírala, la señorita, ¿ve? Ya está entrando a ser señorita. Está muy contenta. Y por supuesto, pues ahí están los primitos. Y por acá, pues vamos a tratar la manera de llevarles a ustedes una imagen de la mamá de Sebastiana. Aquí está su mamá de la Sebastiana. Aquí está la abuelita en su silla de ruedas. Y por supuesto, pues ella también quiere... Bueno, ella quisiera mandar saludos, pero ya no mira. Ya no mira. Y aquí está. Así es de que va a decir, hola, mija. Decime, hola, hola. Darles un aplauso. Así que linda, mírala. Ahí está dando un aplauso al Pedro y a Sebastiana. Que Dios los bendiga. ¡Ay! ¡Qué linda! Ella está hablando ahí, está dándole su aplauso al Pedro y a la Sebastiana. Así. ¡Ya! ¡Qué linda! ¡Tan linda! Oigan, de verdad que da nostalgia el ver estas imágenes. Da nostalgia el ver a una anciana que espera ver a su hija algún día. Que espera ver a su yerno algún día. Yo creo que... Bueno, no hay palabras para descifrar esto. Pero bueno, de todas maneras, Sebastiana y Pedro Alonso, ya les mandamos estas imágenes que son lindas y que son dignas de recordarse. Así es de que nosotros nos venimos para acá para poder continuar llevándoles a ustedes esta actividad. Bueno, y por acá dice Pedrito Alonso y su esposa, Sebastiana Tomás Velázquez, dice. Ay, mamá, ay, papá, dice. Quiero mucho. Los estimo bastante. Yo estoy en Estados Unidos con mi esposa. Y le mandamos un saludo a mis hijos. Mandamos saludos a mi papá, a mi mamá, dice. Y dice Sebastiana, mamá, suegra. La quiero mucho, dice Sebastiana. Papá, papá, suegro, igual. Lo queremos mucho, dice. Y gracias por cuidar a mis hijos. Que Dios los bendiga, dice, por cuidar. ¿Cómo te llamas tú? María. La Marillita. Y Manuelito. Este nos trajo ya a la escuela. Muy chispudo el patojo. Muy chispudo. Ya hicimos un negocio, Pedro. Yo le voy a dar pelo de aquí. De aquí le voy a dar pelo. ¿Vos? Te voy a dar pelo de aquí. ¿Y vos me das aquí? ¿Sí? Vamos a hacer cambio, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, ahí estamos muy contentos. Lamentablemente, pues, no mucho habla español, ¿verdad? Poquito. 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 Vale. Entonces, con todo el cariño, dice, va a mandar su regalo para su mamá, dice, doña Manuela Hernández. ¿Es usted? Bueno, entonces, va a mandar su regalo, dice. Vamos a mandar. Vénganse los dos. Aquí. Vénganse los dos para acá. Vamos a poner su regalo. Es esta. Ahí está. Aquí, ¿ve? Así se diferencian. Aquí está, ¿ve? Siéntense los dos, ahí, ¿ve? Ahí, dice, ese va su regalo para mi papá, dice, y para mi mamá, dice. Bueno, este es para mi mamá, dice. Pero como dice, cuesta su papá también. Entonces, y también, dice, para mi papá, dice, vamos a mandarle un sombrero, dice. Para que se parezca a Vicente Fernández, dice. Ahí está su sombrero. Es un sombrero fino. Es un sombrero fino, entonces, ese es para usted con mucho cariño, dice. Y también, dice, vamos a mandar para mi mamá, vamos a mandar un ramo de flores, dice. Por el día de la madre, dice, aquí están sus flores. Con mucho cariño, lo manda la Sebastiana para mi mamá suegra, dice. Para mi mamá suegra, su ramo de flores. Y también, vamos a mandar, dice, un pastel, dice. Vamos a mandar un pastel ahí para todos, dice. Para que van a comer todo su pastel, dice. Con los niños van a comer su pastel, dice. Y también, hay otro regalo más, dice. Para su hijo, Manuel Alonso Tomás. ¿Dónde estás, Manuelito? Venite, venite, Manuelito. Así es de que aquí está tu cama, eso te va a... Dice, para Manuelito, dice. Te mando tu cama, dice. Vamos. Así es de que ahora sí, tenés tu cama. Muy bien, ¿estás contento? ¿Estás contento por tu cama? Bueno, y dice también para su hija, María Alonso Tomás. ¿Dónde está su hija? Aquí está. Vaya, aquí siéntate, porque este te lo mandó tu mamá también. Súbete a tu cama, súbete a la cama. Es que ella no entiende español, ¿verdad? A ver, a ver, aquí. Eso, ahí estás, ¿eh? Está bonita. Le mandaron su cama, dice. Y también mandaron el televisor. Así es de que ahí está el televisor también para que van a ver su película. Ahí. Y con mucha alegría, dice, van a hacer su película ahí. Bueno, también hay un regalo para María Velázquez, para su suegra María Velázquez. ¿Dónde está doña María Velázquez? Ahí está. Ahí está. Es ella, doña María Velázquez. Dale el rojito. Ya su ponchito, un su ponchito, le van a entregar ahí. Ella ya no mira, pero ese es su regalo. Ese es su regalo. Es un su poncho. Un su poncho, se le mandaron ahí. Ahí. Mantiós Chabé, al Pedro, mantiós Chabé. Mantiós Chabé, Dios. Mantiós Chabé. Y Dios te me va. Ya, adiós. Bueno, mis amigos, son lágrimas de una madre. Son lágrimas de una madre que ama a su hija y que ama también a Pedro. Pedro ha enviado este regalo. Se lo mandó Pedro, es su poncho. Pedro, para mucho frío, va a poner su poncho. Bye. Ahí estamos. Que Dios te bendiga, Pedrito. Qué corazón el que tienes, de verdad. Esto parte el alma. Pero qué bueno que ustedes que tienen la oportunidad, pues pueden, pueden hacerlo. Y por acá, también un regalo para Petrona Alonso Hernández. ¿Dónde está la Petrona? ¿Dónde está la Petrona? Acó está. ¿No está? En la calle. Ahí dice. Está abonando. Ah, está abonando la milpa. De todas maneras, vamos a dejarlo acá para que ustedes se lo van a entregar después. Es su poncho. Y para su sobrina, Dominga Velázquez, dice. ¿Dónde está la Dominga? La Dominga. Dominga Velázquez. ¿Quién es? Es ella. Ah, vaya. Siéntese ahí. Entonces, ahí está un poncho princesita. Y así es de que ahí estamos con los regalitos. Mis amigos, continuamos. Y también para María Alonso, dice. Aquí para María Alonso, estamos dándole también María Alonso Hernández, su ponchito también. Bueno, pues eso es lo que tenemos ahorita. Y ahí están las flores para su hija también, con todo el cariño y el amor. Así es de que, Pedrito, eso es todo. Sebastiana, eso es todo lo que tenemos. Ahora, ellos pues van a agradecer. Entonces, empezamos con Don Juan. Mateo Cherey, todos los regalos. 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 ¿Sevastiana también? Sí, sí, Mateo Cherey. Mateo Cherey, todos los regalos. Mateo Cherey, todos los regalos. Muy bien. Ahora, doña Manmelita, doña Manuela. Los orales son por su gente, los que sé. Los regalos son los que me dicen, así que si suena de aprender, no puedo acusar. Los regalos son los que están en la vida. Los regalos son los que nos dicen, los regalos son los que nos dicen, porque nos dicen, en realidad son algo que se dice. En realidad. Muy bien, ahí estamos. Bueno, y ahora su sobrina. Aquí está tu bebita linda. A ver pues. Aquí tienes un tigre acostado. Mira que si no se da cuenta uno cabal. Muy bien pues. Ahí decir. Muy bien. ¿Estás contento con tu cama? Sí. Ahora sí. Ahora este está grande tu cama. Te va a servir hasta cuando tengas tu mujer va a servir también. Vas a tener tu mujer. No vas a tener mujer. ¿Y qué pasó? Hay que estudiar, ¿verdad? Primero hay que estudiar y hay que trabajar, ¿verdad? Después se busca su mujer uno. Así es de que... ¿Y este cómo se llama vos? Este tigre que tenés aquí, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿Pero se llama? Ah, miren pues el pero. Bueno, ahí está pues. Muy bien, Pedrito y Sebastián. Con esto terminamos acá esta actividad. Esperamos de que sea de tu agrado. Hemos estado muy contentos. Y queremos que haya fiesta. Que haya fiesta porque se nos olvidó que había que hacer fiesta acá. Así es de que... ¿MeanTakemento? ¡Eres que viene! ¡Eres que viene! ¿Oben la cocina! No, no! ¿No, no? ¿No, no? No, no lo no. No, no. ¿Eres que viene? No, no. No, no. No, no. ¡Aplausos! Que Dios los bendiga, Pedrito Alonso y su esposa Sebastiana Tomás Velázquez. ¡Aplausos!